Poco a poco, Carlos se ha convertido en todo un poeta. Sabe que tiene mucho que aprender, pero esto no le ha impedido acumular una copiosa obra que quisiera publicar. Para hacerlo, Internet le ofrece alternativas. En primer lugar, puede ver nuestra unidad Cómo crear un blog para crear su propia página. Otra opción muy sencilla es la que ofrecen Blog de Poesía.com, FanStory.com y Poesía.learGratis.com, en donde Carlos contará con un espacio para publicar sus poemas, interactuar con sus lectores y recibir premios. Pero Carlos quiere aprender y en páginas como PoemasDelAlma.com o Mundopoesía.com podrá revisar si sus poemas tienen ritmo y otras características de este género literario. Con estas y otras herramientas, Carlos podrá divulgar sus creaciones artísticas y compartir con el mundo su obra de una manera sencilla y muy agradable. ¿Quieres saber más? Te invitamos a visitar CasaDePoesíaSilva.com, CentroPoético.com o Declamando.com. Recuerda aceptar los términos y condiciones y respetar las reglas de los sitios en que publiques tus escritos.